Bueno mi gente, llegó el día, yo no les había avisado nada de esto, yo me voy de viaje hoy, era solo una sorpresa, yo le dije en el video anterior que le íbamos a dejar una sorpresa, me voy de viaje, el destino no se lo voy a decir, puede ser para aquí mismo en América, puede ser para Europa, ustedes van a ver la travesía de todo el viaje, yo estoy grabando, es por eso fue que yo me recorté, me recorté bajito, porque ustedes saben que por algunos sitios, uno no sabe por donde uno vaya, si encuentra un barbero o algo, pero nada, aquí estoy yo, yo me hice mi prueba, todo lo que tenía que hacer para el viaje, ya tengo todo preparado, lo único que me falta es la maleta, ustedes dirán, concholo, pero esperar el último momento para hacer la maleta, sí, porque pasaron alguna cosa y son las 3 de la mañana y ahora fue que pude hacer, ahora fue que me puse a hacer la maleta, pero me voy con una maleta pequeña porque no quiero cargar con mucho y aquí estoy, te la voy a preparar, me llevo mis cosas esenciales, lo que yo uso siempre, mis zapatos, mis ropas, pero no voy muy cargado. Aquí tengo mi pantalón, me llevo mi ropa interior por aquí, medias, algo, un suero, así, hace un poquito de frío, medias, me llevo estos tenis por aquí, esta maleta es muy pequeña, yo voy a llevar poca cosa, me voy a llevar poca cosa, me voy a llevar dos pares de tenis, solamente lo que llevo puesto, más estos que están aquí, mi ropa interior, unos t-shirts, pantalones, mi cosa que voy a usar, mi crema y mi desodorante y todo eso. Nosotros tenemos un sueño, Jire y yo, que no nos aguantamos, pero yo me pongo así, yo cuando voy a viajar, que tengo que tomar un avión, yo no duermo el día anterior, prefiero quedarme despierto, no sé, porque siempre estoy organizando cosas. Ustedes ven que yo estoy organizando esta maleta, esta hora, lo que pasa fue que nosotros teníamos problemas con la lavadora, aquí, la luz se nos fue, no podíamos, no podíamos lavar, pensamos que la lavadora se había dañado, pero luego nos dimos cuenta de que era la luz que estaba dañada y nada, luego vino el tío mío, Esteban, que ustedes lo conocen, vino a solucionar el problema de la luz y comenzamos a lavar y ahí está la lavadora secando, ya ustedes saben, yo quería llevarme alguna cosita y alguna cosa de esas estaba sucia, pero ya está limpia y la estamos aquí poniendo en la maleta. Ya ustedes saben, mi gente, síganme en mi viaje, no se sabe a dónde, no se sabe a dónde yo pueda llegar, así que termino de arreglar esta maleta y tengo que esperar porque no voy a viajar ahora, voy a viajar en el día, son las 3 de la mañana. Yo normalmente organizo mi maleta, ustedes ven los jeans, los jeans yo siempre los doblo así como que lo enrolo, porque así yo siento que tiene más espacio la ropa también, hago como rollitos de ropa, pero como yo no voy a viajar con tantas cosas, miren mi gente, esa maleta que yo tengo es la maleta de mano, yo no llevo maleta de la grande, solamente una maleta de mano, eso yo siento que me basta, así que nada, voy a seguir entrando a algunas cositas ahora. Buenos días mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén mirando este video, espero hayan amanecido de maravilla, perfectamente bien, que Dios me los bendiga mucho, hoy vamos de camino para la casa del padre de Michael, que él va a llevar a Michael al aeropuerto, y se va a quedar con su carro, y estamos, ya ustedes saben, estamos tristes, ay discúlpenme que ustedes ven este video por animarse y todo mis amores, pero realmente hoy no estoy muy animada, o sea, estoy animada, pero gracias a Dios, ustedes se entenderán, bueno, aquí voy con la criaturita que está mirándome, como que mi mami, mi mami está hablando por teléfono, quiero hablar también, bien, bien mis amores, le vamos a estar mostrando el recorrido, le vamos a estar mostrando, como Michael está, bueno, se está para irse, eso del viaje, todo, yo voy a documentar todo, él lo va a documentar, me lo enviará, a la hora que llegue, en el momento que llegue, bien mis amores, entonces acompáñenos en esta, en este su canal, Angie Vlog, no llores tú hoy, no voy a llorar, no llores, tanto, así que sigan, vamos a grabar un ching del mar, que eso se pone chulísimo por ahí, ese mar si se ve bonito, a qué se debe eso, que el mar cerca del aeropuerto, siempre tiene ese color, como azul, un azul intenso, al igual que aquí, es que hay una parte ahí, eso no es un, que está como entre la roca, y ahí, tú estás, eso, ese sitio ahí no es de buceo, la caleta, puedo decir algo, el color del mar, se debe a la profundidad, cuando no es muy profundo, se ve, los ríos son así, mientras más, mientras más profundo, se ve más oscuro, se ve más oscuro, hasta los ríos es así, es verdad, porque mira, eso ahí, tiene que ser profundísimo, y también, tiene un azul más oscuro, también el color se debe, a lo que hay en el fondo, si hay algas, que son negras, el mar, se ve negro, se ve negro, tiene todas las, pero cerca del aeropuerto, es un azul, es porque está entre las piedras, te digo, esa agua que se acumula, eso es playa, eso es bajitití, con Michael, para allá, hay una playita, también, por eso es que, ese azul es más claro, aquí, más intenso, porque más oscuro, más profundo, aham, pero vigente ya llegamos al aeropuerto está muy animada pero nada ya se va a sentir mejor yo también un poquito pero son cosas que uno debe de hacer esto se presentó rápido y tengo que ir así que vamos a ver para que me sigan vamos a ver para dónde vamos cuando te piensan que va donde piensan que voy vamos allá comentarlo por ahí debajo que quería probarle y ustedes saben que quería probar ese café vamos a ver qué tipo de leche mariel ariel miren qué chulo día que venden venden telos de estar bien chulo que están miren esto bien bonito también tienen los me parece que está fe dímelo ajá se lo que estoy diciendo que está chulo esa vaina te gusta es está bonito mira las tazas también las tazas que tú pediste un mocha mocha grande ahora van a prepararle eso a mí yo realmente el café que yo probé en star box fue en bélgica a mí no me gustó mucho puede ser que también el café que yo pedí el tipo de café no me gustó como te acostumbrado a beber café italiano el café italiano es un poco particular verdad es riquísimo expreso like si te gusta el expreso vamos a ver vamos a ver te están preparando el tuyo ya creo se le dice el ticket no tiene que dar el ticket claro yo creo que voy a tener el tapón aquí está que hay más observar o sea observando todo miren lo hay es el inicio a todo ¿Cómo quiere que yo me vaya? Leche descremada para la dieta, pero yo tenía que pedirlo con leche entera. Tiene cero por ciento grasa, la leche descremada, pero la leche entera es más buena, no, tú sabes que no me aprovecho, ella quiere mantener la línea, él está aquí, mirenlo aquí, quiere figurear, por fin se lo va a ver, mirenlo ahí, voy a brillar en Gipro, en Gipro, brillando y la rubia también, la rubia de, oye, eso se va a hacer mirar de una vez, de una vez, claro, estamos aquí despidiendo a mi hijo, espero que le vaya bien, que lo disfruten conmigo. Claro, pero su café ya lo probaste? ¿Qué? ¿Cómo está? Buen. ¿Te gusta? Le gusta, miren, aquí está el hijo de ella, viendo el Shumami, bebiendo café, vamos a ver ahora, porque yo no encuentro la aerolínea, Jet Air Fly, yo voy a tener que preguntar a dónde está, Tui Fly, ah míralo aquí, Kington, es para acá que está, mirenlo ahí, mirenlo ahí, ese es mi güero, ese que está ahí, me dice que es para la izquierda que tengo que ir, vamos para allá. Eso sí, que hoy no lo he soltado al niño, no lo he soltado para nada, no quiero estar con mi niño, lo que concho, le voy a durar un tiempecito y me va a hacer mucha falta, me va a hacer mucha falta desde ahora, ¿verdad papi? Ya llegamos, hay una buena fila, eso sí no me gusta a mí de los aeropuertos, está haciendo fila, miren eso, pero una fila, ay mamacita. A los fanáticos de Starbucks, eso lo hago yo en mi casa, bien malo para lo hago, que es lo que tiene eso, le dijo el chico. Meche, caramelo, café, y está, por arriba tienen semillitas. Ah, tiene semilla, ok, miren de aquí salimos nosotros mañana de aquí, porque miren aquí hay una buena fila, ay Dios mío. Yo no me puedo hacer primero si volteas la fila de atrás para adelante, así solamente. ¿Qué? Oigan, me está tumbando el brazo, Keimer, Keimer me está tumbando el brazo. Está bien pesadito, nosotros no traemos el coche, porque como mi papá se va a quedar con el carro, y él va a llevar, disculpe señora, como él va a llevar a, a ir a la casa, y él no se puede tirar ese, ese, ese coche hasta allá arriba, sola, porque eso pesa muchísimo, aparte que yo tengo el carcito en el carro, entonces preferida es el coche y que se tenga que subir solamente el carcito. Tengo aquí en la fila, Diré se encontró con su tienda favorita, ¿cómo que se se llama? Esa tienda. Miniso RD. Miniso, Miniso RD. Se llama esa tienda, esa es la tienda favorita de ella, ella la llevó, ¿tú la enseñaste? Aquella vez, no, tú la llevaste a la otra, fue. No, fue Miniso. Pero esta sí que es su tienda favorita. Ahí vende un reguero de muñequitos y cosas como ella le gustan, de esas coreanas, de Corea. Cosas monerías, monerías. Miren, les voy a mostrar. Ay, qué mono, qué mono, qué mono, qué mono, qué mono. Ay, miren eso, para regalárselo a Griselda, miren, para regalárselo a Griselda para que guarde su azúcar. Ay, qué bonito. Lo que yo no entiendo es esto, una taza de café, de Coca-Cola. Ok. Continúo moviendo, continúo moviendo. Mejor ni nos preguntemos cuál es la razón de estas cosas. Razones extrañas, eh, razones extrañas. Ay, qué bonito están esos termitos. Miren, así es que me gustan los platos de guardar cosas. Vamos a ver de este lado. De este lado tengo... Ay, miren, qué lindo. Ay, son baratísimos. Son cositas para pegarla en la nevera. Ay, a Griselda seguro no le vaya a gustar. Mejor no, mejor no, señores, mejor no. Si le gusta, entonces cuando venga a buscar a Michael compro. Le voy a preguntar primero, eh. Y esto es para agarrar los platos calientes. ¿Qué es esto? Porque yo veo como que hay un perrito, o sea, esto, agarrando el plato. Pero, ¿cuál es la función? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor no nos preguntemos estas cosas. Continuemos viendo. Ay, qué chulo. Ay, miren. Voy a venir a comprarle a mi queimar, a mi queimar. Qué chulo está esto. Ay, qué chulo están esos palitos chinos. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Mis amores, $270 pesos. Ojalá y me salga muy bueno. Lo voy a cuidar. Lo voy a cuidar, me encanta. A Michael le va del patatúo ahora mismo, en estos momentos. Ay, señores, señores. No me resistí a comprar esto de aloe vera, señores. Señores, miren, me voy de aquí. No aguanto, no soporto. Yo estoy mirando esta para llevármela también, ¿no, mis amores? ¿No? Así no se puede. Voy a quedar en olla, en olla feamente. Bueno, amores, vamos a ver la reacción de mi querido amada. Ah, pero mira, ya él llegó. Y ahora termino la fila con el niño adentro. No está contento. No está contento. No está contento. No está nada contento. Nada contento. Ay. Bueno, mis amores, al niño se le durmió a Michael encima. Que aguante ahí él con su bebé porque, concha, le se va mucho tiempo. Que lo cargue, que le dé amor, que sienta su caliente. Vuelve muy pronto también. Pero, como quiera, se va a extrañar. Se va a extrañar a su padre. Miren qué cantidad de gente, señores, va para esa aerolínea. O sea, esta es la aerolínea más cargada. La más cargada, eh. La más cargada de gente. Es esta. Yo veo aquellas y la otra, la otra. Y la fila es cortita. Pero esta es sin límites. Y se sigue llenando. Se sigue llenando. Bueno, mi gente, ya hicimos el check-in. Yo digo que ya hicimos el check-in. Ya hice el check-in. Y va a durar un ratico con... Con direct. Y luego, nada. Será irme. El niño se durmió. Miren cómo está rendido. ¿Por qué él duerme a esta hora? Así que... Ahora vamos a... A buscar a mi papá. Que ya lo vieron. Le voy a poner a que hable un poquito. Ustedes lo van a ver cuando se esté despidiendo. En un rato. A mi padre. Ahí va a llorar. Y a mi papá. Amén. Amén. Eroid. ămén. ¡Gracias!